hola qué tal cómo están chicos muy buenos días estamos aquí en la plataforma del bango run para continuar con el estudio de la gramática y en esta oportunidad vamos a seguir viendo las clases de verbos en esta segunda parte y vamos a reconocer los a los verbos transitivos e intransitivos y entraremos un poco al estudio de los verbos regulares e irregulares esto según el criterio sintáctico y semántico ok así que vamos a empezar nuestra clase de esta de esta semana bien segunda clasificación tomando en cuenta la clasificación anterior esta es una clasificación según el criterio semántico los verbos se van a clasificar en copulativos y no copulativos y estos no copulativos ya tendrán una subclasificación y serán transitivos o intransitivos y los llamados los verbos pronominales dentro de ellos veremos a los reflexivos cuasi reflejos y a los recíprocos vamos a empezar hoy con los verbos transitivos o vamos a continuar perdón con la clasificación de los verbos transitivos ok los verbos transitivos son aquellos que trascienden ok son aquellos que transitan o pasan su acción ok hacia un objeto directo hacia un complemento denominado objeto directo ok con este complemento con este objeto directo que es un complemento del verbo que funciona dentro de las oraciones como núcleo de predicado este verbo va a completar su significación ahora bien cómo reconocemos el objeto directo pues hagamos un poco de memoria porque el tema ya lo hemos trabajado anteriormente cuando hemos estudiado a la oración y su estructura reconocemos el objeto directo haciendo la pregunta qué o a quién al verbo entonces podemos empezar a desarrollar cada uno de estos ejercicios no sin antes haciendo un resumen con respecto al verbo transitivo no la palabra transitivo proviene de transitar por lo tanto por lo tanto el verbo transitivo trasciende o pasa su acción hacia un complemento llamado objeto directo entonces vamos a tener que analizar nuestras oraciones vamos a tener acá nuestros complementos y vamos a empezar entonces con el análisis primero lo que debemos hacer es reconocer al verbo como ya hemos trabajado desde la semana pasada compré a este que es el verbo nosotros sabemos que a nivel sintáctico funciona como núcleo del predicado la palabra más importante del predicado y de toda la oración ok a la pregunta quién ojo quiero saber quién es el sujeto o quiénes sí quien compró dulces respuesta yo sujeto tácito yo presenta esta oración un sujeto tácito aquel que no aparece pero se sobreentiende que hay alguien no claro entonces yo compré muchos dulces entonces decimos que el verbo es transitivo cuando la acción transita o pasa hacia un complemento denominado objeto directo a la pregunta para hallar a este complemento que o a quién que compré yo respuesta muchos dulces por lo tanto este verbo presenta un complemento llamado objeto directo y es a él o esta estructura a quien o en quien recae la acción de el verbo y esto lo vamos a graficar de la siguiente manera un momentito por favor ahí está la acción del verbo recae directamente en este complemento llamado objeto directo por lo tanto estamos ante un verbo transitivo vamos con la número 2 bailarán una linda salsa dice el verbo es efectivamente bailarán le colocamos núcleo del predicado en el punto p y hacemos la pregunta quienes bailarán una linda salsa respuesta efectivamente ellos sujeto tácito sujeto que no aparece vuelvo a repetir pero se sobreentiende gracias a uno de los accidentes del verbo que es persona ellos bailarán una linda salsa efectivamente este es un verbo transitivo porque a la pregunta que bailarán ellos la respuesta es una linda salsa es allí a ese complemento en quien recae la acción de el verbo por lo tanto una linda salsa estará en función de objeto directo claro que sí y ahí estamos reconociendo a este objeto directo que es el complemento de el verbo que funciona como núcleo del predicado y es a él en quien recae toda la acción del verbo y terminamos con el último ellos entonarán el himno nacional el verbo ya lo descubriste efectivamente entonarán lo colocamos núcleo del predicado y le hacemos la respectiva pregunta quienes entonarán el himno nacional respuesta ellos esta es una oración con sujeto expreso aparece aquí la pregunta es que entonarán ellos respuesta efectivamente el himno nacional esto es un complemento denominado objeto directo como complemento es a él es en él perdón en quien recae la acción de el verbo en quien trasciende de ahí viene el nombre transitivo pasa ok la acción a este complemento entonces lo que acabamos de hacer es reconocer a los llamados verbos transitivos los demás ejercicios pues los estaremos desarrollando desarrollando perdón durante las clases en vivo ahora vamos a conocer su contraparte a los llamados verbos intransitivos no intransitivos lógicamente son aquellos que presentan un significado absoluto ok contienen una carga significativa y por lo tanto no necesitan de ningún complemento en este caso no necesitan de un objeto directo para poder entenderse la idea de la acción ahora bien no puede presentar objeto directo pero si puede tal vez encontrarse algún otro complemento como por ejemplo los complementos circunstanciales o los complementos preposicionales que ya hemos trabajado en el primer y segundo bimestre entonces vayamos a analizar estas oraciones viajaré es el verbo ok viajaré lo subrayamos y le colocamos nuevamente núcleo del predicado así es luego seguimos con la pregunta ¿quién viajará a Japón en mayo? respuesta yo sujeto tácito tácito claro que sí sujeto tácito tenemos que colocar ese punto t y con eso hemos reconocido el sujeto y el predicado ahora a Japón en mayo rápidamente nos vamos a dar cuenta a estas alturas de segundo año de secundaria que a Japón ya nos da una especie de idea de lugar pero ojo aquí hay una preposición na ahora en mayo nos da una idea de tiempo pero también aquí hay una preposición hay que tener mucho cuidado pero por encima de todo el verbo viajaré es completo ya que no necesita de ningún complemento en este caso de ningún objeto directo porque no hay ningún elemento que responda a la pregunta a qué o a quién ya que la acción está aquí mismo en el verbo entonces estamos ante un verbo intransitivo cosa que puede sí ir acompañado de otros complementos como por ejemplo los complementos circunstanciales o los complementos preposicionales entonces a Japón en mayo la pregunta para el complemento circunstancial del lugar es donde no a donde ok yo no le antepongo la preposición a sino es donde no a donde por lo tanto esta estructura que es un sintagma preposicional porque está encabezado por una preposición ojo atento se denomina complemento preposicional ya que está encabezado por una preposición y no es un complemento circunstancial del lugar en mayo cuando viajaré en mayo eso sí responde a la pregunta entonces esto de aquí sí es un complemento circunstancial de tiempo entonces completamos con complemento circunstancial complemento circunstancial tiempo y simplemente lo colocamos por aquí pero te vuelvo a repetir no necesitamos analizar estos elementos ya que por sí solo entendemos que es un verbo intransitivo ok entonces recapitulando es intransitivo ya que no necesita de un objeto directo pues la acción se desarrolla aquí mismo y vamos con la segunda dice ayer llegaron los turistas al Cusco la pregunta es simple el verbo es llegaron y lo subrayamos y le colocamos núcleo del predicado ok n.p y hacemos la pregunta ¿quiénes llegaron ayer al Cusco? respuesta los turistas tenemos aquí al sujeto y aquí complementa también el sujeto de la oración creo que nos salió muy grande la rayita la división vamos a hacerlo un poco más estilizado ahí está tenemos al sujeto y el predicado que se ha partido en dos en los cuales aquí encontramos al núcleo predicado ayer como un adverbio de tiempo esto funcionará como un complemento circunstancial del tiempo donde no a donde entonces esto también será un complemento preposicional efectivamente esto es un complemento preposicional porque está encabezado por una preposición en cambio esto será un complemento circunstancial de tiempo vamos a colocar complemento circunstancial de tiempo vamos a simplificarlo así y el otro es un complemento preposicional recuerda que el complemento preposicional es y se llama así porque está encabezado por una preposición y es un nuevo elemento dentro del estudio del predicado y vamos a terminar con este último ejercicio el ejercicio número 3 el tercero y vamos a hacer el mismo procedimiento para reconocer que el verbo efectivamente es intransitivo pues no requiere de un objeto directo ok aquí vamos siguió siguió le colocamos núcleo de predicado n.p y hacemos la pregunta ¿quién siguió por ese sendero? respuesta sujeto tácito él claro que sí él o ella sujeto tácito ahí está y entonces por ese sendero aparentemente nos da una idea de lugar si no es un complemento llamado objeto directo por lo tanto no puede ser un verbo transitivo sino un intransitivo entonces vamos a subrayar este complemento que ojo está encabezado por una preposición si y la pregunta no es por dónde sino dónde entonces si está si está encabezado por una preposición eso efectivamente es un complemento preposicional efectivamente hoy qué pasó ahí está ahora sí mucho mejor y lo colocamos por aquí y de esta manera podemos reconocer tanto a los verbos transitivos que requieren de objeto directo como de los intransitivos que no requieren de objeto directo bien continuamos entonces esta vez con los llamados verbos regulares y los verbos irregulares esto es la tercera clasificación según el criterio morfológico según la estructura que presenten los verbos como nosotros ya hemos estudiado y hemos visto el tema anteriormente el verbo tomando en cuenta el criterio morfológico es una palabra variable pues presenta morfemas flexivos considerando la estructura de un verbo este está conformado por una raíz o lexema y morfemas flexivos la lógica nos dice que la raíz o lexema como su concepto mismo lo dice es la parte invariable pues en los verbos no sucede siempre así hay verbos que al momento de la conjugación su estructura cambia completamente no no conservando su raíz original y otros lógicamente que sí lo único que varían son las desinencias o partículas que están ligadas con los accidentes gramaticales es allí donde entra el estudio del criterio morfológico los verbos regulares vamos a comenzar rápidamente y este tema lo vamos a complementar la próxima semana los verbos regulares ya son aquellos que conservan su raíz o lexema durante la conjugación ojo ya son aquellos que conservan su raíz o lexema durante la conjugación y sus desinencias ok sus morfemas flexivos ya se mantienen inalterables tomando en cuenta a los verbos modelos si tomando en cuenta a los verbos modelos cuáles son los verbos modelos en el castellano tomando en cuenta las tres conjugaciones básicas son amar para la primera conjugación beber para la segunda y vivir para la tercera vamos a conjugar estos tres verbos modelos que nos van a servir para poder reconocer si todos los demás son regulares o irregulares en pasado perfecto imperfecto presente y futuro entonces vamos a empezar ok vamos a empezar vamos a empezar colocando a ver con qué color lo hacemos con verde ok esto lo vamos a hacer rápido porque ya el tiempo se nos está agotando la raíz no de amar considerando la primera conjugación es an entonces tenemos an por aquí an por acá mejor lo vamos a hacer uno por uno ahí está ahí está vamos a poner otro por aquí si no no nos va a alcanzar ojalá ojalá que no nos tomemos mucho tiempo más fácil hubiera sido hacerlo en una pizarra pero en la situación en la que estamos tenemos que adaptarnos a la situación pues no qué vamos a hacer ahí está y terminamos y terminamos con este otro de aquí bien entonces lo primero que vamos a hacer es conjugar al infinitivo amar en pasado perfecto ok en pasado perfecto y en las tres personas gramaticales tanto en singular como en plural ok entonces vamos a empezar con yo amé si yo amé la primera conjugación ahí está tú amaste y finalmente él amó tilde en la o que es muy importante si no dijera amo nosotros amamos estamos en tiempo pasado perfecto ustedes ellos amaron y pues ahí terminamos la primera parte de la conjugación ok ahí estamos vamos con el pasado imperfecto igualmente colocamos la raíz am otra vez por aquí am si pudiera una manera de multiplicar esto que estoy escribiendo para hacerlo más rápido si vamos con dos más am y finalmente am ahí está y empezamos con el pasado imperfecto si me ayudan claro que si yo amaba abba tú amabas abas él amaba abba nosotros amábamos abamos tilde amábamos ustedes ellos amaban abba y ya está ok ahí está y con el presente vamos con el presente am 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 y am primera segunda tercera en singular uy qué pasó no salió medio chueco hoy primera segunda tercera plural ok vamos a borrar esto porque está no ay dios qué hicimos qué hicimos qué hicimos qué hicimos ahí está ahí está no nos desesperemos ok otro am por aquí no nos desesperemos y ha sido el primero en desesperarse y listo hasta aquí nada más vamos a avanzar presente yo amo ok yo amo tú amas él ama nosotros amamos ustedes ellos aman ok hasta aquí no más para demostrarte cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular ok considerando que amar es el verbo modelo o arquetipo para todos los verbos conjugados en la primera perteneciente perdón a la primera conjugación ar serán verbos regulares aquellos que al momento de la conjugación conserven su raíz original ok por ejemplo cantar no tenemos cantar ok voy a ponerlo acá cantar cantar considerando la raíz si sería cant cant entonces cant y estaríamos conjugando de la siguiente manera no vamos a ponerlo por acá yo en pasado perfecto yo canté si ahí está tú cantaste él cantó nosotros cantamos ustedes ellos cantaron hasta ahí no hay ningún problema porque conserva la raíz cantar y las desinencias son las mismas que la del verbo modelo amar vamos con el pasado imperfecto yo cantaba no hay problema tú cantabas él cantaba nosotros cantábamos ustedes ellos cantaban ningún problema tampoco vamos con el presente que generalmente un verbo irregular se nota cuando está en presente yo canto tú cantas él canta nosotros cantamos ustedes ellos cantan ningún problema por lo tanto cantar es un verbo es un verbo regular ahí está vamos con jugar ok jugar considerando que pertenece lógicamente a la primera conjugación la raíz es ju ahí está ju vamos a ponerlo por acá y vamos a empezar a conjugar jugar en pasado perfecto tomando en cuenta solamente las desinencias yo jugué no es yo jugué no claro yo jugué pero la u con la u no hay ningún problema porque el ga ge gi go gu ya al momento de pronunciar la ge y la gi no hay ningún problema solo al momento de la escritura por lo tanto ahí no aparece ningún inconveniente yo jugué tú jugaste él jugó nosotros jugamos ustedes y ellos jugaron ningún problema hasta ahí en pasado perfecto yo jugaba tú jugabas él jugaba nosotros jugábamos ustedes y ellos jugaban ningún problema tampoco vamos con el presente ahora yo jugo no yo juego ¿qué pasó con la raíz? estamos agregando una letra la e tú jugas no tú juegas igualmente cambió la raíz él juga no él juega nosotros jugamos ustedes y ellos jugan no juegan basta que en una sola conjugación cambie la raíz o la desinencia sea distinta que la del verbo modelo este verbo es un verbo irregular esto estaremos complementando la siguiente clase con respecto al estudio de los verbos regulares que son aquellos que conservan su raíz y sus desinencias y los verbos irregulares aquellos que al momento de la conjugación se modifica o su raíz o la eczema o las desinencias no son las mismas que la de los tres verbos modelos considerando amar para la primera beber para la segunda y vivir para la tercera en las clases en vivo estaremos complementando este tema con mayor detalle ok nos estamos viendo la próxima semana un fuerte abrazo para todos cuídense mucho bye bye